Adelantar labores que permitan blindar y proteger a las mujeres ofreciendo ayudas que disminuyan los casos de feminicidio y violencia en el departamento es uno de los principales temas que se adelanta a esta hora en el Consejo de Seguridad liderado por la gobernadora Clara Luz Roldán. Los feminicidios y los actos violentos que tenemos en estos momentos en el mes de enero en el departamento estarán pues las entidades también que hacen parte de la ruta y con ellos queremos tener unos planes de acción y unas estrategias. En el año 2019 en el Valle del Cauca se registraron 28 casos de feminicidio. Hoy dentro de las conclusiones del Consejo Extraordinario de Seguridad se dará a conocer el balance del primer mes del año 2020. No solo hacemos el llamado a las mujeres sino también a los hombres que por favor entren a acompañarlas, de que no retiren la denuncia, de que por favor ellas coloquen en conocimiento de las instituciones que hacen parte de la ruta para que esta ruta sea mucho más efectiva. Entre los principales retos se encuentra el fortalecimiento de la ruta de la no violencia contra la mujer e incentivar la denuncia por parte de las personas afectadas.